hola chicas cómo están hoy vamos a hacer algo muy diferente nos vamos nos vamos de compra déjenme cerrar mi puerta les comento que no vamos a ir de compra a la avenida josé martín número 150 o sea la plaza del modelo muchas muchas de las chicas me han preguntado dónde es tu compra hoy lo voy a llevar a un sitio donde regularmente yo hago casi todas mis compras vamos a empezar por ahí y es y también muchas de las artesanas muchas de las artesanas también hacen sus hacen parte de su compra también en esa plaza esa plaza del bonero aparte de vender aparte de vender la mercancía para elaborar las pincelterías también tenemos podemos encontrar muchas cosas como destiles también personas que trabajan con el animal y trabajan con nácar bueno chicas yo espero que este recorrido les les guste le voy a enseñar todo lo que yo pueda y todo lo que yo pueda recoger en la plaza del bonero y y y y y y y